Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun, y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro, vamos a hablar del sabueso de los Baskerville, de Arthur Conald Doyle. Comenzamos. Posiblemente uno de los mejores relatos de Sherlock Holmes, y uno de los misterios clásicos de todos los tiempos, la atmósfera del sabueso de los Baskerville es macabra, intrigante y, por qué no, aterrorizadora. Y Sherlock Holmes se muestra en el momento más brillante de su genio, cuando Sir Charles Baskerville muere de un fallo cardíaco. Hay rumores de que su muerte se ha debido al ataque de un enorme sabueso fantasmal que lleva generaciones persiguiendo a la familia. Entonces llega a Londres, procedente de Canadá, el heredero de la finca, Sir Henry Baskerville, y Watson la acompaña a Baskerville Hall, a donde será llamado a investigar un escéptico llamado Holmes. Situada en los límites de Drummore, la finca de los Baskerville bordea un amplio, inquietante y brumoso páramo en el que hay lugares como la Ciénaga de Greenspan, una expansión de mortales arenas movedizas, y son las descripciones del páramo y de la opresiva mansión familiar las que nos crean gran parte de la atmósfera escalofriante que penetra en toda la novela. En este marco, Conal Doyle entrelaza los gemidos de una mujer, un misterioso mayordomo, un asesino huido y el espectro de un sabueso traicionero que arroja fuego por las fauces. El sabueso de los Baskerville no solo nos introduce a nosotros como lectores en el mundo del brumoso páramo y los extraños acontecimientos que ocurren en él, sino también en las obras de Conal Doyle. En esta novela nos muestra su interés por lo oculto, junto con el talento de Sherlock Holmes para la sagaz detección científica en una trama que destaca por la creación de la atmósfera, el suspenso y también los golpes inesperados. Es una novela que mantiene al lector atemorizado y espectrante hasta la última página y lo deja con ganas de muchísimo más. Es probablemente el más popular de los misterios resueltos de Sherlock Holmes desde el inicio de la serie en 1901 y 1902, puesto que ha sido llevado al cine en no menos de 18 ocasiones, comenzando por una versión alemana muda en 1914.